Raza Brincos Hola amigos, yo estoy aquí en la raza guarita y te vengo a hacer unas preguntas al encargado de los raza brincos Ok Brunito, buenas noches, muchas gracias por tu presencia, esta como siempre y como de ustedes, esta es su casa Adelante Brunito, la pregunta viene de tu ronco pecho ¿Qué es el concepto de los raza brincos? Raza brincos es un concepto joven, es innovador, es exenso, es un concepto que va enfocado para que tu evento luzca al máximo Y sobre todo, que sea el del mejor ambiente de toda la cuadra ¿Por qué debemos elegir a los raza brincos? Ay Brunito, es muy fácil, si quieres que tu evento luzca aburrido, desangelado y que todo el mundo te lo abuchee Fácil, contratas sonido patito Pero si quieres que tu evento luzca al máximo, te lo chulee y sobre todo luzca al cien El concepto de moda papi, dos raza brincos ¿Qué ofreces para los conceptos? Ok, para los conceptos, yo creo que tu pregunta va más enfocada a las cenas navideñas, ¿no Brunito? Sí, ¿verdad? Ok Para las empresas, las cenas de fin de año, los convivios navideños Estamos ofreciendo DJs versátiles Ahorita en este momento ya tenemos a Papá Noé, a sus duendes Y por supuesto también ya están listos los caretes del amor Ya tenemos en este momento también listos Ya están los poderosísimos piratas del norte Para hacerte este de tu evento luzca al cien por ciento ¿Cuál es tu lanzamiento para este diciembre? El lanzamiento ya te lo había comentado Son los guapísimos caretes Ya están listos, ya están preparados Los príncipes, los príncipes del amor que son ellos Están también los piratas Los piratas del norte que ya están más que puestos Todo está garantizado un cien por ciento Todo está ya, aquí se la pasan o no las pasamos Casi toda la semana ensayando Tanto como DJs como los muchachos que son de animación Estamos más que listos Ya estamos puestos para hacer de este evento algo inolvidable ¿Cuál es tu horario de oficina? El horario de oficina es de lunes a viernes De lunes a viernes de diez y media de la mañana A seis treinta de la tarde Nada más antes echamos una llamadita Para confirmar que efectivamente tu fecha aún está disponible Para poder amenizar tu evento Esto fue todo amigos Y reporto para ustedes Bruno Mix Este es el concierto Los Raza Brincos Estamos a sus órdenes Teléfono de oficina Trescientos diecisiete sesenta y tres cero uno Trescientos diecisiete sesenta y tres cero uno Whatsapp triple siete veinte quince cuatrocientos setenta y ocho Triple siete veinte quince cuatrocientos setenta y ocho O visítanos en nuestra oficina Avenida Universidad Calle Prolongación Campo Florido Número veintidós Colonia Mojonera Los Raza Brincos Los Raza Brincos